Para este sábado 2 de marzo Viña del Mar y Valparaíso habrá un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 22 grados. En Quilpue y Villa Alemana tendrán un día soleado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 27 grados. Para Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 27 grados. En San Felipe y Los Andes tendrán un día soleado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 31 grados. Cartagena y San Antonio habrá un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 31 grados. Los indicadores económicos para este sábado 2 de marzo. La unidad de fomento 27.558 pesos con 87 centavos. La unidad tributaria de marzo 48.353 pesos. El dólar 651 pesos.